Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Minions desde Hellbound Un jueguecito que tenía ya ganas de que se le haría completo para poder traerlo al canal Puesto que hicimos hace tiempo un vídeo con lo que era la parte del survival solamente, ¿vale? No sé si os acordáis de ese juego, creo que todavía está gratuito en Steam, de hecho Que básicamente, bueno, pues era repartir y repartir y seguir repartiendo Juego que pretende ser el juego de 2021, ¿vale? Vamos a decir 2021 porque ha salido este año, aunque lleva realizándose desde hace tiempo Pero con las características de 1990, es decir, frenetismo, muerte y destrucción con ritmo de heavy metal de fondo O sea, yo que sé, todos son ventajas Con respecto a lo que es el juego, básicamente vamos a echarle un vistacito, vamos a poner un par de pantallas simplemente de chill Se puede jugar el juego en modo frenético, en plan a destrozo, que es lo que te está pidiendo el juego De hecho el primer nivel se debería conseguir pasar en 55 segundos Ahora vais a ver el primer nivel y luego pues me lo explicáis Si os lo pasáis en 55 segundos o qué hacéis Y a partir de ahí, bueno, pues ir encontrando todos los secretos que hay en el nivel Matar a todos los enemigos, encontrar todos los ítems, etc. O sea, un puto destrozo Pero bueno, vamos a darle, el juego está en inglés Pero no creo que haga falta mucho porque el idioma de la destrucción es universal Así que vamos a darle mi primer vídeo que grabo en bastante tiempo Así que disculpadme si estoy como muy frenético y muy tal, ¿vale? Porque sabéis que hasta ahora lo que estoy haciendo son directos Muchas gracias a todos los que os estáis pasando por los directillos que estoy haciendo por la tarde Voy a empezar ya a hacer algún directo también por la mañana Por aquello de compensar el día que no puedo hacerlo por la tarde y tal Pero bueno, básicamente seguimos en liza, seguimos haciendo cosas y vamos al lío Modo campaña voy a darle a nuevo, ¿vale? Porque básicamente he estado haciendo pruebas de grabación Vamos a entrar en modo normal, ¿vale? Porque lo del old school este tiene una pinta de que me van a reventar Pero lo que viene siendo, ya del modo pesadilla este ni hablamos Y bueno, modo novato tampoco, yo que sé Somos malos, pero no tanto Así que venga, vamos a darle en modo normal Y vamos al lío Bueno, el juego en cuanto a lo que es de historia y tal No oculta para nada que es Doom, ¿vale? Porque seguro que me lo vais a dejar en los comentarios Lo del tema de que este juego es como Doom Sí, es como Doom, ¿vale? O sea, no lo ocultan De hecho, el personaje principal básicamente ha sido resucitado Para que acabe con las hordas del infierno ¿Os suena de algo? Yo que sé, o sea, es que ni se han molestado en buscar una historia Han dicho, ¿qué juego estaba guapo en los 90 y tenía heavy metal de fondo? Este, pues a destruir cosas Y ya está Es todo lo que han pensado Lo tengo puesto al máximo de gráficos Ahora lo vais a ver Realmente no he notado mucha diferencia Entre lo que sería el modo alto y el modo ultra Por decirlo de alguna forma, tiene otro nombre El Helgore o algo así creo que le pusieron Pero bueno, básicamente No noto mucha diferencia entre uno y otro ¿Vale? Sí que el tiempo de carga se demora un poquito más Pero bueno, yo que sé Cosas normales, supongo Vamos a ver A ver si quiere cargar Que lo mismo he dicho yo ahora Tío, pues tampoco se nota tanto Y se nota ahora un huevo No, ya está Venga, vamos a ello Bueno Como podéis ver Apocalipsis ¿Vale? Apocalipsis now Básicamente Y frenetismo en el movimiento Advierto ya antes de empezar Para aquellos que tengáis motion sickness Este juego quizá Os marie bastante ¿Vale? No tiene blur Afortunadamente El típico blur de movimiento de cámara No existe Pero sí que es cierto Que se mueve demasiado la cámara Hay un montón de secretitos Ya os digo Aquí detrás Estoy casi seguro de que hay uno Ahí Pero no soy capaz de abrirlo ¿Vale? No sé si ahora después probaremos A coger la escopeta Y a venir aquí O alguna cosa por el destino Venga Gracias por participar Venga ven Poneos en línea Así como me gustan a mí los enemigos Muertos Vale ¿Hay alguien más? Nadie más por aquí La banda sonora Mete muchos sonidos de Y cosas por el estilo ¿Vale? No sé si es porque es heavy metal O porque el cantante Tenía carrafera ese día Pero el caso es que Bueno Lo vais a confundir en muchos casos Con sonidos de posibles enemigos Y no es así ¿Vale? Es simplemente pues un cantante Que Que tiene un pollo Haciéndole Puenting en la garganta Básicamente Bueno Buenas tardes Bueno Esa me ha dado Que se apunte un punto He tenido que repetir todo esto Una segunda vez Cosa que no No tenía pensado hacer Y ha sido básicamente Porque me han llamado En mitad de grabar el vídeo O sea Típico Sabéis como es eso ¿No? No he grabado un vídeo En no sé cuántos meses Pues venga No Realmente no Bueno sí A lo mejor sí han sido meses Iba a decir A lo mejor no es tanto Pero sí 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 que puede Sí que puede que haga tanto Por aquí tengo toda la seguridad Tío De que Tiene que haber algo Tengo solamente localizado Dos secretos Ya os lo voy avisando Por si acaso Alguno Ha jugado al juego ya Y sabe dónde está Venga hasta luego O sea No No es una shotgun O sea No es una escoputa Es básicamente Una triple escoputa O sea Es maravilloso Vale Estoy Ahí arriba tío Estoy casi seguro Se puede Se puede entrar Pero no sé entrar Pero voy a seguir Con este arma Básicamente porque Con este arma Si le disparas en la cabeza También mueren No sé por qué ahorro Tanta munición Realmente no es necesario Ni de lejos Venga Gracias Ya coño Muérete Pesado Gracias Vale Y ahí arriba Hay otro Creo ¿No? Oigo a alguien Ese no es el cantante Vale Vamos a coger por aquí esto Aunque parezca Que me sé Dónde están las cosas No O sea De hecho No soy capaz todavía De orientarme En el mapa este Venga Hasta luego Hasta el próximo día Venga 100 de vida Cosa Cosa de recoger Buah Te lo prometo Estos sitios así Es que me dan una sensación De que se puede recoger Algo en ellos Anda Mira Ese es el pesado Que Así no te llega Ni el disparo Amigo Vale Muérete Ahí tengo cosa Oh Mama Vale Bien hecho Y ahí dentro También hay cosa Espérate Creo que será por aquí ¿Verdad? Joder Tío Sales rebotado En cuanto En cuanto te das Con algún objetito Y alguna cosa Sales rebotado Bueno he dicho Que tenía dos localizados Creo que son tres Porque me he hecho el 50% Antes O sea que Pero vamos Ya ni me acordaba De esto Creo que hay que dar Ahora toda la vuelta Por aquí Esto hay que pasárselo En 55 segundos ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Es enfermito? Puede Se podrá subir Allá arriba Tío Desde aquí Ni el La verdad A ver Se tiene que poder subir A estos sitios Tío Yo Luego los veo Y digo Puede ser Pero en el momento No se me ocurre Para nada Como coño Subirme Allá arriba Por aquí abajo No se habrán dejado Ningún segredo ¿Verdad? No Solamente hay fuego Fuego y destrucción Que es de lo que va Este juego Vamos para arriba Again Y volvemos a mirar Desde allí Por si acaso Vemos Alguna cosa más Es lo que se oye El modo survival Os lo recomiendo Muchísimo Si os gusta Ese frenetismo Simplemente de oleadas Y oleadas Y no pensar Simplemente destruir Os lo recomiendo Vale Cosa de recoger Joder Yo creo que si fuera Un juego de miedo No me pegaba Sustos iguales Me cago en todo Eso es que pronto Te den la vuelta Y aparezcan bichos Madre de dios ¿Por qué lo harán así En todos los juegos? Bueno Es un poco desperdiciar Pero Recojámoslo ¿Por qué se tiene que poder ir A algo Efectivamente Me están disparando Allá abajo ¿Verdad? Oh Secretito Bien hecho Madre mía Chiseaditos Di que sí Y ahí adentro Ahí hay dentro Parece que hay algo No sé Vamos a mirar Bueno Evidentemente Esto sí Porque esto es para abrir Esa puerta que ya lo hemos hecho Pero Aquí hemos entrado ¿No? Esto era simplemente Vale, sí Es donde estaba la munición Esa que me han pegado El susto Ok Última visual al mapa Y nos vamos Allí es donde hemos empezado No parece que me deje nada Eso de ahí está abierto por arriba Igual que esta Tinajona Pero No sé Desde luego si han metido algo ahí Ole sus huevazos morenos Skull Cruiser Venga Hasta luego Uy, perdón Que te dejaba Otro más Otro más Bueno Pues ya estaría Vale Bicho Bicho Vale Vale Esto sí me acuerdo Si me deje Voy un poco A de huello Es por eso Guay Estoy seguro Pero seguro Seguro De que Ahí arriba Se tiene que poder subir De alguna manera Y no tengo Ni puñetera idea De cómo Porque esto No se podrá romper ¿Verdad? Y desde aquí A lo mejor Con un doble salto O algo Que te den Más adelante Puede ser Desde luego Con lo que tengo Ahora mismo No parece que Que sea posible Subir ahí arriba Venga Estoy de vuelta Putas Dice Ay ¿Hay alguien más? Vale Aquí el que sigue vivo Y este que se ha ido A alguna parte ¿No? Vale Secretos revelados 3 de 6 Lo que os digo El 50% Y es que el resto Yo creo que No se pueden hacer De momento Esto tiene una pinta De que se pudiera romper Tío Yo que sé Ok Primer nivel Primer nivel Completed Ya está Vale Nos hemos hecho 100% De los bichos El 80% De los ítems Y el 50% De los secretos Vale 8 minutitos He tardado El par está En 55 puntos Segundos O sea Es que Es la hostia No parece que El juego sea muy largo Eso sí También os lo digo O sea Parece que está Más hecho Para jugarlo Luego después En dificultades mayores O algo por el estilo Más que niveles Super largos No nada por el estilo Entre otras cosas Porque Quiero imaginarme Que las Como el juego Está pensado Al estilo Los 80 80 no 90 perdón No menos Vale Hasta luego Cuando les pegas En la cabeza Se stunean Bueno Disculpad Que me lío Lo que os decía Que básicamente Creo que Que el juego Lo que Lo que pide Es Más el frenetismo Más que otra cosa Uf Madre mía Que poquito Me ha faltado ahí Para que me endiñaran Vale Aquí Habrá que entrar ahora Municiones Y este arma Aunque Está bien Está bien Para Para cerca Pero Luego después De lejos Cuidado Ahora de cerca Claro Vamos a ver Es una escopeta Aclaremonos Vale Enemigos Enemigos Vale Compramos Que no me venga Nadie Por detrás Joder Que puntería Tienen ¿No? Venga Hasta luego Bien hecho Ahí tenemos A otro Hasta luego Oh Venga Muerto No sé si lo he matado Creo que no No Confirmamos Willy Confirmamos ¿Dónde está Tío? Vale Ahí Ok Cosa de recoger Vale Otro más Ahí arriba ¿Cómo estás subida Ahí arriba Tío? Vale Eh Por aquí Tienen que quedar Cosas por recoger Casi seguro Lo que pasa Que tendremos Que volver Ahora Así que Yo creo Que ni tan mal Vale Eso hay que recogerlo Me imagino Que desde aquí Yes Ok Quema un poquito El pin Relillo Venga Vamos a volver Tenemos que conseguir La llave roja Eso lo Lo hemos abierto O sea que Esta puerta de aquí Ya podemos entrar Ah Que no puedo entrar Tengo que volver a abrir Ahí arriba Me cago en Vale Perdón Vuelvo Venga hombre Se ha quemado un poco El pies El pies Esito Vale ¿Era por aquí? Cosa de recoger Amor Cosa de recoger Y nos vamos con el 100% Vale Esa puerta hay que abrirla ahora Esa se abre Con la Con la llave roja Creo Ahora si Venga Hasta luego Venga En el nombre De la Triple escoputa Es que No es una escopeta Normal Es una triple escopeta Venga Hasta luego Lo has intentado Y has perdido Ahora que ojo Cuidado eh Que te quitan vida Que porque Porque anda un poquito Al loro Pero Telita De la sal Joder Joder Venga Hasta luego Vale Nadie más aquí Recogemos todo esto Recogemos todo esto Hasta luego Madre mía Como se quedan las paredes Tío Mira que guapo está O sea A ver Las cosas como son Está muy bien hecho Por cierto Lo del tema De recargar el arma Olvidad de ello No existe La recarga En este juego Ya está abierto Por aquí todo Ok Joder Venga Gracias 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 Ha sonado algo ¿Verdad? Como si aquí me hubiera Disparado algo Bueno Ya podemos abrir aquí Vía rápida Vale Me acordaba que me había dejado Por aquí algo A ver Cuidado con estos Estás muertísimo Solo que todavía no lo sabes Vale Vale Podemos abrir la puerta esta O Podemos mirar un poco más Bueno Munición Y un escudito Vale No parece que haya nada más Por aquí Hop Vale Vamos para adentro Vale Básicamente Daño Infernal ¿No? Es lo que Lo que ha venido a decir O sea que me acabo de poner Torrecio Vale Sí Estoy torrecio Ahora mismo Venga Otro que se ha muerto ¿Alguien más por aquí? ¿Alguien más quiere lo mío? ¿Alguien más quiere jugo? ¿Jugo de papá? Dios santo Cómo se mueve la cámara Vale Pues ya estaría ¿No? Bastante Bastante clean El tema este Bueno Pues ya 105 de vida ¿Eh? Pues Poca broma Pasarte esto En dificultades mayores Para sentir el puto frenesí De reventar cosas ¿Eh? O sea Yo que sé Me parece que está Bastante Bastante bien pensado Anda Muérete Deja de estorbar Y intentar llamar la atención Cuidado con las pelotas esas Esas en concreto Porque eso revienta ¿Lo veis? Que explota O sea O sea que penaliza El juego también Hasta cierto punto El tema de que te vuelvas loco Avanzando Y cosas por el destino Vale Tengo que dar esa ahí arriba ¿Verdad? Voy a 100 de escudo A tope de A tope de munición Joder Vaya golpe tonto Escoputa Mala historia Cuando te dan tanta munición Creo que se acaban de matar Entre ellos Puede ser Venga Hasta luego Cosa de recoger Oh Vale Él ha fallado Yo también Empate 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 Bueno Para ti no ha sido empate Ha sido muerte Gracias ¿Podría subir hasta arriba Al todo? Eso lleva una escopeta O sea Relax The Rax Que eso si quieren Me revientan Sigo yendo gente Tío ¿Dónde coño están tío? Prese Tu interact ¿Por qué me sale aquí Un prese? Prese Mira ¿Qué coño? No sé por qué me sale ahí El tema ese de interacción Bueno Vamos a bajar Ok Eh Te he visto Venga Hasta luego Allí otro Te he visto Ok Vale Se tiene que poder subir Allí arriba Segurísimo ¿Por dónde? No tengo ni idea Hacemos parkour Por aquí Así Parkour Parkour del malo No Por ahí no puede ser Tiene que ser algo más evidente Uh Una bajada Será por ahí por donde tengo que continuar Casi seguro Pero ya sabéis Me gusta revisarlo todo Por si acaso Porque como hay secretitos Y mierdas Vale Vamos para abajo Y lo de los ítems Si hay ítems Que no puedo recoger Directamente Como esto Ah Vale Joder ¿Os acordáis cuando he dicho Lo de que me da miedo A veces? Lo de utilizar la esquinita El esquinilleo Supremo Ese siempre funciona En todos los juegos Esquinilleo Y ya está Y me pasé La pantalla Increíble Hostia Es espectacular 98% Me he dejado A uno por ahí Vete tú a saber dónde En 1.35 Mis cojones Te pasas esto En 1.35 Vale Tercera pantalla Joder tío Pues me dan ganas De pasarme el juego completo La verdad Hacerlo en dos vídeos Y ya está No sé Qué os parece Pues yo creo que le voy a Le voy a tirar Sí, sí Ay Te puedes cambiar el arma De mano y todo Por si acaso Te resulta más cómodo O algo A ver Increíble Bueno, por supuesto De momento Llevamos estas dos armas Ahí Hay alguien por aquí ¿Dónde estáis? Venga Esto es de gratis Completamente Me he llevado todos esos golpes Pero porque me apetecía pegarle Simplemente con esto Quería ver cómo era deficiente El tema de pegar con Con la mierda esa Y no es nada eficiente Confirmamos Willy Venga, que te mueras Venga, que te mueras Venga, que te mueras ¿Alguien más? Había uno más, ¿no? Venga, hasta luego Hasta luego Yo creo que si le pegas Lo suficientemente fuerte Se aturde Venga, uno muerto Este es el otro El otro primo, ¿verdad? Yo creo que hay suficiente Suficiente material Como para Como para No preocuparte demasiado Por la vida, ¿sabes? O sea, en plan Vale Pégate Pégate de cabeza Contra los enemigos No hay problema Vas a poder recuperar Casi con toda seguridad El escudo y las cosas Vamos a subir por aquí Voy mirando Todos los putos rinconcitos Por lo que ya sabéis, ¿vale? Por si acaso Encontramos algún Algún secretico Vale, estos Que te vayas un poquito Para atrás, tío Son inútiles Pero inútiles Vale, bueno, esa ¿Esto se podrá abrir? No ¿Esto? ¿Qué es esto? Vale, nada Aquí ya no hay nada más Están muy guapos Los modelos y todo, tío No quiero probar Si hay daño por caída La verdad Puedo bajar como un ser humano Aunque Soy lo más alejado De un ser humano Vale, ok El bicho que me interesa Es el que ha muerto Así que Todo bien Es la más eficiente Y con diferencia, tío La pistolita esta Ah, hay mucho gastar Para esto, ¿no? ¡Pum! Ven, ven Que te enseño Como se utiliza el bate Vale Empieza la fiesta Fiesta is coming Vale Joder, pensaba que me caía, ¿eh? Vale, esto me imagino Que habrá que desbloquearlo Para poder entrar A alguna estrella de esas ¿Están viniendo Mis primos o no? Se han quedado por ahí abajo No sé Es que no sé No sé cuál es la distancia De chaseo que tienen Están todos aquí abajo Como son normales Otra vez Parece sé que sí, ¿verdad? Ok Ah, necesito la llave verde Ok O sea que me venía aquí arriba Para nada Great Great movement My friend Es que no puedo recoger nada Voy tan a saco Que no puedo recoger nada Espérate, espérate La fiesta is coming Poneos así Todos en línea Por favor Ven, ven Y para ti también tengo Estaban todos en la puerta Panda de subnormales Vale Ahora sí Puedo recoger de esta Perfecto Entramos aquí Mira, chavales Es que es la misma pose del Doom La misma Ha gruñido Ah, mira Este soy yo No se puede abrir directamente Ok Algo habrá que hacer Para poder abrir esa Esa cosa Que pues esta pantalla Es bastante más larga De lo que esperaba Vale Creo que ya tengo la llave verde Creo que era eso Messi Para desde un poco más lejos No le das Es ineficiente Completamente Desde lejos Ok, hasta luego Ahora se abrirá Esta mierda ¿No? No Vale Habrá que subir allá arriba Darle aquello Volver a activar Otro trigger Uh, mama Venga Venga Gracias Ok ¿Alguien más? Brillaba mucho Esa tumba He dicho Lo mismo Hay algo ¿Qué hay? Una poca mierda Eh, no es aquí Tío ¿Dónde polla será? He venido para acá Pensando que era este sitio Pero va a ser que no ¿Puedo bajar así? Ah, no me hago daño Un segundito Que esto me interesa recogerlo Ah, vale Que no puedo ni recogerlo Vale, genial Vale, es ahí arriba, tío Pensaba que era en el otro sitio The spawner Vale Eres único Supongo que será el que ganó La beta O algo por el estilo Joder Joder Venga Hasta luego Dios, que es maravilloso, eh ¿Te puede gustar más o menos Los shooter y tal? Ah, mira Esto será el pabellón De gente Que jugó en su momento Hecho como Iván el tío Rusan Blanca Lucía Madre Rusan Joder María Mari de Nazaret Increíble Increíble Michael de la Pia Ignacio Llebra Yo creo que por aquí No estaré, ¿no? A ver Colaboré en la En la beta Pero Ni de Blas Estos serán los que Los que pusieron pasta Me imagino Master Volcano Joder Me había dado Un no sé qué El pechito Vale, no creo que esté por ahí Vale Eso de abajo Lo hemos abierto ya Así que Let's go Creo que sí que me ha hecho daño Por la caída O se ha quejado Porque sí Ah, mira Ya se ha abierto esta mierda Ya podemos entrar Vale, no hay tiempo de descanso Hay culos que patear Básicamente ha dicho este señor Uh Nuevo enemigo Bueno Nuevo para vosotros Yo Ese enemigo ya lo vi En su día Bueno, y vosotros Si visteis el vídeo Del survival Joder Pues se me ha tirado Al pecho, ¿eh? Vale, ven Joder, hermano Hostia Pues pegan Que lo flipas, ¿eh? No hay más curación hasta aquí Gracias Hostia Es que me han pegado dos Que me ha dejado el pecho tibio, ¿eh? Vale Oh, corazones Vida Bien Bien, 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 bien Ahora vamos a mirar por aquí detrás No Ok Simplemente hay que bajar Que diferente se sienten unas pantallas a otras Pese a que Hemos entrado como rollo apocalíptico y tal Pero de pronto esto se siente súper diferente Por alguna razón No, 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 no No, 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 no Venga, muérete, hombre Vale, ahí hay una vida Vamos a ir a por ella, tío, pero de cabeza, ¿eh? ¡Joder! ¿Por qué no me esperaré a estas mierdas nunca? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Joder! Venga, muérete, hombre Está el otro todavía por aquí, ¿eh? ¿O lo he matado? ¡Uf, uf, uf! Vale Hostia, qué bien íbamos hasta ahora, ¿eh? Y en dos segundos, ¿cómo me han puesto? Vale, eso es cosa de apretar, seguro Apretemos Cosa apretada Vale, no sé qué coño pone ¡Dios, necesito vida! Por favor ¡Joder! No me dan nada más que munición ¡Quiero vida! ¿Y esto, tío? Museo de los Horrores, este ¡Ay, qué susto me he llevado! Vale, secreto Vale, esto no se puede abrir directamente Ok Hola, buenas tardes Esquinilleo O sea, la ni de Esquinilleo siquiera Me las he llevado todas puestas ¡Qué rico! ¡Qué hambre me ha entrado! ¡Ay! ¡And now what?! Imagino que habrá que abrir eso, tío Pero ¿Cómo? No lo sé Y ahora me han dado ganas de apretar todas las mierdas Estas porque seguro que hay secretos por ahí ¿Sabéis? En estas cosas La banda sonora Vale Vamos a bajar El secreto tiene que estar aquí abajo O sea, el secreto La salida O lo que coño sea No se puede abrir directamente Tío, tiene que haber una puta palanca Y no la estoy viendo A ver Where palanca is? Esta ya la he apretado ¡Ah! ¡Ah! Vale, ya lo he visto, ya lo he visto Pasa rápido Vale, ok Joder Tengo que entrar a saco, eh Vale, cosa importante Se ha salvado el juego Joder Madre de Dios Pero que puta locura es esta ¡Motion sickness! Vale Hay que ir haciendo pelota detrás Tira Hay que cargarse a los grandes, eh Lo que pasa es que mientras tanto Si me puedo cargar también a esto Mejor Vale Otro más Otro más Otro más Guay Se me dan vida mientras tanto Ya es la leche Vale, 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 vale El camino está despejado, eh Me quedas tú, eh Ven aquí, ven aquí Ferrete Ven aquí ¡Oh! Sí Lo mejor que hago es matar hijos de... Es lo que ha dicho el bicho Vale Y ya está, ¿no? Y ya estaría ¿Dónde está la salida? Quiero apretar un botón de Largarme de aquí Ya ¿Dónde está el puto botón de irme? Que es que ni lo veo, tío ¿Aquí? No Lo único que he visto así un poco diferente A ver Ah, por aquí Sí Qué hijos de putas sois, eh Vas aquí, te he emocionado Vas de frente Y te lo comes Venga, hasta luego Gracias por participar Gracias por participar Buena esa Dime que es el final De la pantalla Madre mía, tío Esta pantalla Todo lo que está durando En comparación con la otra Qué puta locura de pantalla Madre mía Como Dios Que le voy a disparar Desde mordo Ahí hay otro No, no, no No, 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 no No te escondas Quieres carne de cañón ya Esto ya está apretado ¿Puedo salir? Por ahí creo que he visto a alguien Pero no, no estoy seguro Vale, esto es para volver a entrar aquí Ahora tengo la llave roja O sea que ya puedo entrar por ahí Pero aquí yo he visto a alguien meterse Casi al cien por cien Ok Claro, por allí uno aislado Y solitario Joder Que no sois cabrones ¿Sabes? O sea Venga Venga sal bonito Y justo cuando sale Pum En la boca Ya está No hay nadie más Dejáis que haga un poquito de parkour Parkour placentero No hay nada que recoger ¿Y esto, tío? Vale Me imagino que habrá que abrirlo o algo No lo sé Vale, enemigos Vale, me he quedado sin balas de la otra, tío Joder Que cabrón eres Me he empujado, tío Vale, ya está Ya está Vamos a hacer un barlet de cerca Y a tomar por saco ¿Por qué puedo? Oh, que hay bichos grandes Venga, muérete Tío, qué malo estoy pasando Por favor Ya está Vale, finalizado Nos hemos hecho el 100% de bichos Un secreto de 5 Tío, 16 minutos, tío Total, ¿no? En 3 minutos creían que me lo pasara Vale Hasta aquí Hellbound Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado enormemente Con este gameplay de sufrimiento eterno Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao